Otra cosa también que hay que dejar en claro. Cuando tienen ustedes una fuente controlada, asociada con el valor de la fuente, existe una variable que puede ser voltaje o que puede ser corriente, y de cuyo valor depende el valor que tenga la fuente. A esa variable se le denomina variable de control de la fuente. En este caso, B1 es la variable de control. Y la variable de control debe estar siempre definida. No podemos tener una red en donde exista una fuente controlada con una variable de la cual está dependiendo su valor, y no tengamos definida la variable. Ahí estaría mal planteado el problema, mal planteado el ejercicio. La variable de control debe estar siempre definida, ya sea voltaje o sea corriente. En alguna parte de la red debe aparecer definida esa variable de control. Hechas otras aclaraciones, hagamos el análisis de la red. Y debemos decir que cuando tenemos una red con presencia de fuentes controladas, a las fuentes controladas las analizamos como cualquier otra fuente. Las podemos reducir, las podemos transformar, podemos hacer con ellas todo lo que hacemos con una fuente independiente, siempre y cuando la variable que controla la fuente no se vea afectada en esas reducciones y transformaciones que nosotros hagamos. No podemos afectar a la variable. La variable siempre debe quedar definida ahí en la misma localización donde está definida inicialmente. No la podemos afectar a la variable de control. Si una reducción o transformación de fuentes estamos afectando a la variable de control, estamos cambiando el problema. Dicho eso, hagamos el análisis de la red y para ello nos vamos a valer de los conocimientos que hasta aquí hemos aprendido, que son básicamente el manejo de las leyes fundamentales, de las tres leyes fundamentales y ciertos resultados que hemos ido aprendiendo como reducción de resistencias en serie, en paralelo, transformaciones delta estrella, estrella delta, transformaciones de fuente, esos resultados de ahí. Pero aquí veamos qué podemos hacer. Como este voltaje V1 en los extremos de la fuente aparece también aplicado en los extremos de la resistencia de 3 ohmios, la fuente de 2 amperios y la resistencia de 3 ohmios están en paralelo, nosotros podemos calcular la corriente a través de la resistencia de 3 ohmios. Esta corriente de aquí, que le vamos a llamar I1, y esa corriente I1 es igual al voltaje V1 sobre 3, V1 tercios de amperios. Esa es la corriente I1. Conocida la corriente I1, podemos nosotros calcular la corriente por este ramal, a la cual le vamos a llamar I2. Para ello, lo que hacemos es plantear ley de corriente de Kirchhoff en este punto. Suma de corrientes que llegan, 2 es igual a suma de corrientes que salen, I1 más I2. De donde obtenemos que I2 es igual a 2, menos I1. I2 es igual a 2, menos I1 que vale V1 tercios, menos V1 sobre 3. Amperios, por supuesto. 2 menos V1 sobre 3 amperios. Determinada I2, podemos calcular esta corriente que le vamos a llamar I3. Para ello, podemos aplicar ley de corriente de Kirchhoff en este punto. Aplicando ley de corriente de Kirchhoff en ese punto, tenemos que I3 corriente que sale, es igual a I2 más V1 cuartos corrientes que llegan. I3 va a ser igual a 2 menos V1 sobre 3 que es el valor de I2 más V1 sobre 4. y I3 es igual a 2 menos 1 doceavo de V1. La corriente I2 al circular por aquí provoca una caída que le vamos a llamar V2 a ese voltaje. El voltaje V2 lo podemos calcular recurriendo a la ley de los componentes. V2 es igual a 2 y 2 2 por 2 menos V1 sobre 3 ese es el valor que obtuvimos para I2 2 menos V1 sobre 3 es decir que V2 es igual a 4 menos 2 tercios de V1 voltios por supuesto también podemos calcular el voltaje en los extremos de la resistencia de 4 ohmios llamémosle V3 insistimos que las polaridades de los voltajes pueden marcarse arbitrariamente sin embargo considerando que es un elemento pasivo preferimos poner esa marca de polaridad para no violar la referencia combinada o referencia estándar y no arrastrar un signo menos ahí en la ecuación que asocia a voltaje y a corriente V3 es 4 y 3 aplicando ley de las componentes y 3 encontramos que es 2 menos un dociavo de V1 esto es 4 que multiplica a 2 menos un dociavo de V1 V3 es igual a 8 menos un tercio de V1 vamos a recurrir a la ley de voltajes Kirchhoff la vamos a aplicar en este camino cerrado de aquí aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en el camino cerrado externo podemos escribir de menos a más más V1 de más a menos menos V2 de más a menos menos V3 es igual a 0 esto es V1 menos V2 menos 4 menos 2 tercios de V1 y menos V3 que es menos 8 menos un tercio de V1 esto es igual a 0